pues se sigue destapando la olla podrida del gobierno del cambio del gobierno de petro señor petro que ahora anda pagando los favores de campaña política con contratos contratos millonarios como los de esta señora lalis que ya suman 60 millones de pesos al menos los contratos que hasta ahora se le han encontrado faltarán los que vendrán faltarán los que hacen a través de empresas y que luego les van repartiendo de a uno en uno pues estos todos resultaron bodegueros influencers prepago no son periodistas no son activistas se les paga para esto se les paga para mover la línea ética se les paga para acabar moralmente con el enemigo y se les paga para quemar candidatos para posicionar tendencias para posicionar figuras para destruir a otras repito moviendo la línea ética y es que la señora fue descubierta una señora que denunciaba a los contratistas de la pasada administración pero ella ahora es una millonaria contratista millonario contrato en el gobierno petro investigación mostrada por el señor abogado daniel briseño quien hizo la tarea de compartirnos todos esos contratos y vamos a comenzar con el pequeño que fue el año pasado pagándole a la señora laura daniela beltrán conocida como lalis toda la campaña de difusión de noticias falsas en favor de gustavo petro pues que con un contrato de octubre en el cual se le pagaron 10 millones de pesos o bueno realmente un poco más 10 millones 600 mil pesos durante el mes de octubre le dieron los 600 mil en noviembre le dieron 5 millones y en diciembre le dieron otros 5 millones y en qué consistía este contrato en asesorar la producción de contenido digital en redes sociales enfocada en tiktok e instagram de que pues vaya paradoja de la propia agencia nacional de contratación pública colombia compra eficiente que están utilizando a colombia compra eficiente para repartir la plata para corrupción para nepotismo para amiguismo para todo eso que la izquierda criticaba pero que ahora celebran ahora ya no son contratistas que corruptos que llegaron allá por palancas esto y aquello no están allá porque son contratistas que tienen todas las capacidades todos los estudios ellos se merecen estar allá pues el problema de ellos repito no era con los contratistas sino simplemente porque esos contratos no eran para ellos como lo ha mostrado también daniel briseño en este millonario contrato que fue del año pasado para pagarle toda la campaña pues se suponía que esta señora iba a asesorar para que se creara contenido en tiktok vaya sorpresa lo ha mostrado que cuando entramos a la página de tiktok de colombia compra eficiente esa platica se perdió no se publicó nada absolutamente nada no se utilizó la platica se la robaron señores se la robaron el pago repito se le hizo primero de 600 mil otro mes 5 millones y al siguiente mes otros 5 millones no ha cumplido con el contrato pero al caso y en qué consistió realmente la labor de ella pues ella le gustaba criticar mucho a natalia bedoya del centro democrático que le pagaban 30 40 millones por hacer cuatro reuniones por zoom resulta que a la señora lalis se le pagó por realizar cuatro reuniones y una asesoría acá mostradas también en estos documentos públicos de precisamente colombia compra eficiente pero se le acaba de descubrir un nuevo contrato del 19 de enero recordemos que el señor petro ha dicho que esos contratos máximo de cuatro meses pues no a la señora le dieron un contrato porque le van a pagar todo el año para que siga bodegueando para que siga acabando moralmente con todo el mundo quemándolo y aún todavía hay gente que cree que ya es activista y no precisamente parte de esos sicarios virtuales de esos prepago activistas que acaban y queman candidatos pues en este contrato del 19 de enero del 2023 por la cantidad de 51 millones 596 mil 764 pesos sumado al contrato anterior de la platica que le dieron para octubre noviembre y diciembre pues estamos hablando señores de casi 62 millones de pesos y este se le va a pagar a lo largo de todo el año primero se le va a dar la suma de 600 mil y luego se le va a dar la suma de 5 millones por mes 5 millones en febrero marzo abril mayo junio julio agosto septiembre octubre y un último pago para noviembre de 4 millones 500 mil pesos para la totalidad de 51 millones 600 mil pesos y qué tiene que hacer esta activista prepago Laura Beltrán pues asesorar y apoyar el diseño y la elaboración y ejecución de la estrategia digital alineada con los objetivos de la agencia para coayudar a la divulgación de los servicios de compra pública bueno pues están utilizando a la propia entidad para no ser nada eficientes para pagar favores para ser un nido de la trampa un nido de la corrupción y si señores pues nosotros todos los colombianos cuánto debe trabajarse en una empresa privada en una pequeña empresa en una mediana empresa para usted facturar 50 millones 60 millones para usted tener ganancias de 5 millones al mes suyas se están repartiendo la torta del estado la misma corrupción de siempre la misma trampa de siempre pero ahora la hace la izquierda y como la hace la izquierda pues ya para ellos eso está bien la misma basura no cambió absolutamente nada ya la contratista no es Natalia Bedoya ahora la contratista es esta Laura Beltrán dice el periodista Luis Carlos Vélez para que se den cuenta cómo funcionan las redes querían el cambio pero el cambio de nombres en los contratos no la activista influencer petrista que denunciaba contratistas pues ahora es contratista lo peor de este episodio ha dicho una gran amiga Dania Bello pues es que nosotros con nuestros impuestos vamos a estarle pagando a ella para que nos esté atacando en redes sociales para que nos ataque en twitter en tiktok en youtube le estamos pagando para que acabe con nosotros en redes sociales porque la izquierda ahora tiene recursos prácticamente ilimitados y están utilizando todo el estado para acabar con la oposición si no veamos lo que pasa en este momento con miguel polo si no vayan ustedes a mi twitter y ver las reacciones de cada tweet que hago cómo llegan las hordas las bodegas los bots rusos a atacarme a trabajar señores dice otro amigo juan josé la furia los contratos del alis no se pagan solos a esa señora a esa pelada hay que pagarle cinco millones de aquí a noviembre señores dice también otro compatriota miguel polo tanto que hablaba de ella de mermelada de corrupción y ahí está recibiendo ese pago de tantos años de servilismo sumiso a petro o sea si sirve si sirve arrodillársele al político petro porque el tipo está devolviendo los favores no ahí también hay otro que hace unos vídeos llamado atención colombia ecuaneco también otro periodista prepago bodeguero aparecía en la nómina del pacto histórico ni qué decir de los señores físico impuro don izquierdo ni qué decir también de veto coral ni qué decir de levi rincón toda esta gente pagada por nosotros sea con contratos vergonzosos directos como el que le han hecho al alis o bien ya lo verán a través de empresas y ya luego esa platica se reparte no le tome 140 millones trabaje haciéndome un vídeo 15 días y luego pues esa plata se repartirá entre todos esos que estuvieron haciéndole campaña a petro una campaña llena de noticias falsas y una campaña que consistía era en acabar con todos los candidatos y lo hicieron julian rodríguez sastoque ha dicho a los contratistas del estado los mantienen humildes porque pues les van a hacer contratos máximo de cuatro meses pero a esta mujer se lo hicieron por 52 millones casi y a 11 meses ser activista prepago y usar las redes para destruir a otros es muy rentable bueno trabajadores colombianos todos nosotros que nos toca lucharla pues miren miren qué fácil se la ganan a través del estado a través de la trampa no ella decía que no entendía porque a natalia bedoya del centro democrático le daban un contrato de 74 millones de pesos por hacer reuniones de zoom decía ella no sabe ni escribir columnas bueno pues ahora la que tiene a la fecha sumando 60 millones de contratos con el estado en el gobierno del cambio en el petro que no iba a ser lo que hacían todos pues ya no tiene nada que decir comenzó a borrar de su cuenta de twitter todas las publicaciones similares a este tema no se le borró pobrecita fue un accidente todo se le devuelve ella cero coherencia no tenía precio le pagaron y listo habrá dicho ah pues si yo no tomo ese contrato lo tomara otro no sé qué preguntaba ella hace años a qué sabe la mermelada pregunta seria pues ahora habrá que preguntarla ella que realmente la está probando a qué sabe la mermelada realmente no sabemos a qué sabe la mermelada los 10 millones que se ganaba natalia bedoya antes ahora se los gana lalis y pues básicamente cambiamos de personaje esta mujer que según el seco no es profesional es bachiller pues ahora es la suprema estrategia de comunicaciones aunque hay algunos por allí diciendo que por ahí tiene un título pero que al parecer no es tampoco de una universidad de mucho peso no pues no defendían el cambio de petro por convicción querían era vivir de dineros públicos vivir del dinero de los colombianos pero no sólo eso es que también hay otros contratos donde hay empresas del señor holman morris gran amigo de gustavo petro y al que le gusta también violentar a las mujeres pues en estos contratos repito también millonarios pues esa platica después se reparte entre todas las bodegas entre todos los influenciadores prepago de la escuela de guanumen y bolívar lalis que sabe del juego sucio del todo vale de los entrampamientos pues ha dicho y los contratos quiero verlos qué horror lo que hacen para ganar hablar mundá bueno ahora lo ha hecho ella para ganarse esos contraticos pues les contamos denuncias de el abogado daniel briseño y esto es para que ustedes vean cómo se están robando la plata de todos a manos llenas y es que el señor stalin ballesteros que es el director de colombia compra eficiente el mismo tipo que maneja la entidad contrató a la universidad del magdalena por sólo 18 días por 200 millones de pesos que para que la universidad lo acompañe en temas académicos de divulgación y de publicidad pues les cuento ese señor es profesor de esa universidad así que el tipo está contratando a su jefe porque él es profesor en esa universidad y al mismo tiempo pues es el señor de director de colombia compra eficiente 200 millones de pesos por supuesto esto es delito hay un conflicto de interés etcétera etcétera pero sigamos viendo otro con una empresa tímpano sas se gastaron 140 millones en la grabación de cinco cuñas cinco cuñas radiales 140 millones de pesos o sea cada cuña de 28 millones de pesos no tiene la más mínima vergüenza gobierno petro es lo peor que le ha pasado al país y van a robar a robar y a robar y se sigue promoviendo esa cultura y vamos directo a venezuela ya no parece broma y ustedes lo ven en las calles con los precios de los alimentos con los precios de la energía del gas el petróleo salta a la vista vamos para atrás también con la empresa ave mercury contrataron la producción de un vídeo de 30 segundos un vídeo de 30 segundos y dos vídeos de 15 segundos y el contrato de 140 millones de pesos en 16 días repito 140 millones de pesos por un vídeo de 30 segundos y dos vídeos de 15 segundos como están robando a lo loco y sin vergüenza alguna muchos colombianos este es el grandioso vídeo que ellos hicieron el tremendo vídeo la tremenda producción de 140 millones de pesos es una completa burla es una basura no tienen vergüenza qué porquería en serio la izquierda qué porquería petro cuando hay tanta gente con tantas necesidades y tantos problemas en colombia sabemos que los niños están muriendo de hambre en san jose del guaviare y en la guajira sabemos que se prostituyen estos niños menores de 14 años literalmente por un pan y estos contratistas y estos pseudo activistas prepago no les importa en lo más mínimo nuevamente la empresa bones sas 30 millones por hacer dos talleres creativos para el diagnóstico del desarrollo creativo de la estrategia de comunicaciones 30 millones por hacer dos talleres creativos y miren la estrategia que hicieron es se ganaron 30 millones por esta basofia por esta porquería ni se entiende 30 millones cómo están robando cómo están repartiéndose el estado cómo están pagando los favores gobierno petro a la empresa suroeste sas le dieron un contrato por 140 millones por hacer un vídeo de 30 segundos y tres cápsulas de vídeo de 20 segundos para redes sociales cómo están robando una locura la empresa estudión sas contrato de 80 millones para entregar tres audios en formato podcast y miren cosa curiosa a la petrista paola herrera la petrista paola herrera de esos 80 millones cuántos le habrán dado por participar en el podcast parece que otra que tampoco es periodista periodista no parece que es otra cosa porque si le dieron a ella 80 millones por hacer tres programitas y llevó a esta mujer esta mujer no fue gratis y también ahí petro está pagándole a aquellos que le aplaudieron me acuerdo mucho de paolo herrera atacando a miguel polo en elecciones no otra empresa la empresa estudio cantera sas contrato por 24 millones de pesos para diseñar una imagen corporativa de colombia compra eficiente están utilizando a la mismísima colombia compra eficiente para atracar para robar para repartirse el estado vergonzoso ah y lo ha dicho vergonzoso esta entidad pues es para dar lineamientos para dar buen ejemplo para no derrochar se supone que para eso es colombia compra eficiente y es un antro de contratos para amigos y de mal gasto de los recursos de los colombianos tenaz se están robando absolutamente todo 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 pero también empresas vinculadas al pacto histórico a Roy Barreras y a Holman Morris les están repartiendo platica por aquí hay una con 100 millones de pesos por acá hay otra que tiene vínculos con Holman Morris en la misma línea tenemos otra también con 130 millones pues tenemos otras por ahí vinculadas al gobierno Petro al gobierno del cambio es una vergüenza lo que están haciendo con el país lo están saqueando se están robando todo no se sonrojan no les da vergüenza por el contrario dicen que tienen y cumplen todos los méritos y parámetros para estar allí saqueando el estado por hacer absolutamente nada y este repito pues es el camino del despilfarro de la deuda y de la corrupción que siguió en un determinado momento Venezuela y que hoy lo está siguiendo Colombia y cuando usted comienza a notar que cada día la gente es más tramposa que aumenta la corrupción que los precios son altos que hay escasez que siempre hay alguien intentando dañar al otro hacerle la trampa es cuando se está creando esa cultura que lamentablemente terminó imperando en Venezuela producto de las políticas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y que hoy el señor Petro sin temor lo está haciendo a salir a marchar este 14 de febrero en contra de las Petro Reformas porque esto se está hundiendo y se está hundiendo demasiado rápido así que si no hacemos algo ahora no va a quedar realmente y nos va a tocar repito estar dando la pelea desde otro lado porque el país no lo va a soportar la gente no lo va a soportar y ya estamos viendo cómo ha comenzado una persecución política en contra de Miguel Polo y no es extraño que ella pues comience a caer sobre los otros recientemente Levi Rincón hacía un llamado al gobierno Petro para que comience a estigmatizar y a perfilar a activistas políticos de derecha gravísimo y el tipo anda diciendo eso tranquilito en su canal de 500 mil seguidores lamentable panorama duro a todos ustedes muchas gracias difundan este video y a seguir dando la pelea por Colombia chau chau chau